Uno de los trabajos que yo he hecho en mi vida fue el de dirigir una agencia de relaciones públicas. En una ocasión mi jefe, mi anterior jefe, el que me dio el relevo en la dirección, me preguntó, ¿tú sabes para qué sirven las agencias de relaciones públicas? Y yo, bueno, pues para hacer buena prensa de nuestros clientes. Y yo, mira, consiste en lo siguiente. A la gente le cuesta mucho trabajo llamar a un periodista y decirle, yo soy muy listo, soy muy inteligente, soy muy trabajador, soy muy eficiente. Entonces nos contratan a nosotros para que lo digamos por él. Todo el mundo sabe que nos pagan, pero en realidad así resulta menos violento. En mi caso no tengo que hacer ningún esfuerzo, ni me pagan, para decir que yo llevo 10 años con el deseo de conocer a Roberto Ampuero. Acabo de realizar ese deseo hace una hora escasa y ya nos hemos entartado en mil conversaciones que les ahorro para aterrizar ahora en el tema que nos ocupa y en una de las dimensiones de Roberto, que es su dimensión de escritor. Seguramente, con seguridad, la que les trae a todos aquí y la que puede ser más instructiva para todos. Hasta donde yo conozco su obra, dos terceras partes aproximadamente, creo que hay una constante en ella que se plasma de forma más viva en obras como Nuestro año es verde olivo, pero que serpentea a lo largo de toda su obra, que es el entrecruzamiento entre la ficción y la realidad. En alguna ocasión, Roberto Ampuero ha dicho que todos vivimos un 50% en la realidad y un 50% en la ficción. Y en esta obra que nos trae aquí, La otra mujer, nos encontramos, tropezamos a cada momento con esa trenza entre la realidad y la ficción y incluso creo que es el propio narrador en el que, al manifestar cuál es su intención, dice, mi proyecto consistía en explorar el nexo entre ficción y la realidad a partir del manuscrito de Benjamín Pla. ¿Cómo trabajas la realidad y cómo haces para no perderte, para no perder de vista cuál es la frontera que separa una cosa de otra cuando te pones a escribir? Sí, muy bien. Muy buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí presentes. Un agradecimiento especial también para Casa de América por la invitación, obviamente, a la editorial La Otra Orilla, que también ha organizado todo este viaje a España. Y a ti, Miguel, también, por estar acá junto a mí y conversando un poco sobre esta novela La Otra Mujer y otras novelas mías. Sí, una de las preocupaciones que tengo y una de las cosas que expreso a través de las novelas es esto de que nosotros, como seres humanos modernos, vivimos gran parte de nuestra vida, no solamente en la realidad, sino que también dentro de la ficción. Y esto es muy evidente. Si pensamos en las horas que le dedicamos cada semana o cada mes a las novelas, a leer novelas o a leer cuentos, o horas que pasamos viendo películas de ficción o bien películas que pueden ser información, interpretación de otros países, o las horas que pasamos frente al computador o las horas que pasamos con nuestro iPod y nuestro iPod ahora, nos damos cuenta que habitamos gran parte del tiempo, porque el resto estamos durmiendo, que también es otra forma de evadir la realidad, habitamos gran parte del tiempo fuera de la realidad, aunque pensamos constantemente que estamos mayoritariamente dentro de ella. Y ese es un tema que me interesa a mí explorar desde la ficción, desde las novelas. Porque hay una cosa de la que estoy convencido también, y es que no existe ese deslinde que nosotros pensamos que existe entre realidad y ficción. En realidad son deslindes muy porosos. No lo sabemos bien dónde comienza uno, dónde termina lo otro. Y esto, además, con los años se va haciendo más evidente porque la memoria, y la mala memoria, y la interpretación que la memoria deja de lo ocurrido, deja dentro de nosotros, hace que las cosas se vayan diluyendo. Entonces, para ser muy preciso a tu pregunta, yo creo que cada vez que escribo, y además cada vez que vivo, me pierdo en esta relación entre ficción y realidad, y trato de hacer esfuerzo por vislumbrar de alguna forma ese deslinde que teóricamente existe, pero que en la realidad no es tan claro. Bueno, hay una corriente. Bueno, este asunto que acabas de mencionar resultaría bastante polémico ahora mismo. Tal vez no sepas que se ha desatado muy recientemente un crudísimo debate entre unos cuatro escritores españoles, precisamente a cuenta de hasta qué punto es lícito recurrir a la ficción dentro del género literario, hasta qué punto se puede permitir que la imaginación se cuele en relato periodístico. Y, bueno, casi han llegado a las manos dos periodistas, precisamente porque uno se permitió alguna licencia, y porque hay, en concreto, Javier Cercas, que es un escritor que probablemente conoces, se ha permitido alguna licencia al relatar, al reconstruir el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, y eso le ha valido muchísimos reproches, etcétera. Bueno, es verdad que hay ahora mismo un género muy en boga, que es el de la novela de no ficción, que yo personalmente he cultivado en el último libro que he publicado, pero que sigue suscitando problemas de distinto orden. Y hay uno sobre el que quisiera preguntarte concretamente. Es decir, dentro de tus novelas hay algunas que sí gravitan más del lado de la realidad, y hay otras que están del lado de la ficción. ¿Te impones esa regla antes de empezar a escribir, o es la propia escritura quien te va llevando por un camino? Tiene que ver mucho con la relación que yo tenga con el periodo que voy a escribir, o que me planteo de escribir. Por ejemplo, la novela Nuestros años de la oliva, es una novela que está muy marcada por mi experiencia personal. Pero también me doy cuenta que a la hora de describir esa experiencia personal, no es suficiente aquello que yo realmente experimenté, sino que también es necesario avanzar por el terreno de la ficción, de la imaginación, para poder sobre todo entrar a la psicología, a la imaginación, a los deseos, a los anhelos de muchos de los personajes, circunstancias que yo nunca conocí en detalle. Entonces, la ficción, como estoy dentro de la novela, me permite desarrollar eso. Y hay otra novela, como La Otra Mujer, donde yo me planteo, entre otros temas, este de la colaboración que en un momento determinado ciertos profesionales, en este caso médicos, tuvieron en Chile, en el comienzo de la dictadura de Augusto Pinochet, en el sentido de que colaboraron con torturadores, para alargar las torturas, para permitir obtener mejor información de los detenidos. Es cierto, eso que relatas es cierto. Sí, y esto, después me vas a volver al tema general, pero quiero decirte, la prueba de esto, o sea, un elemento muy interesante. Lo que gatilla en mí ese interés por explorar este terreno, prácticamente desconocido y tabú, es que en internet yo encuentro, de pronto, un llamado de una persona que convoca a otras personas al despacho, al estudio de un médico X en Santiago de Chile, porque lo tiene identificado, para ser un acto de protesta, porque lo tiene identificado como una de las personas que colaboró dentro de lo que era la tortura de familiares. Y por ahí empecé a seguir la pista y efectivamente ocurrió. Y están los nombres de algunos de ellos y sus actividades actuales. Bueno, ese es un tema que a mí me interesó, pero obviamente para entrar en ese tema es necesario, indudablemente, conocer algo del marco histórico de la realidad, del momento, pero son necesarios también personajes, de pronto, personajes que son de la ficción, que a uno, al ir actuando dentro de esa novela, le permiten imaginar cosas como, incluso si son cómplices, ¿no? Las dudas que pueden haberlos asaltado, los sentimientos de culpabilidad, los sentimientos de que están haciendo lo correcto, las inseguridades, el sentimiento que debe sentir una persona que es cómplice de un acto tan doloroso como la tortura, el sentimiento que tiene al ver a sus hijos, a su esposa, cómo eso influye en tu vida, y además es un secreto tremendo. Ese tipo de situaciones, como es casi imposible lograr también la entrevista, es posible desarrollarlo a través de la novela. O sea, la novela le da a uno la autoridad, también moral, digamos, por decirlo, apoyado a la ficción, para explorar esos sentimientos humanos. Y en este caso, como en la novela La otra mujer, un elemento central para mí era desarrollar un personaje, un héroe, que no es héroe en el sentido clásico. Me atraía mucho una persona como Isabel, que pertenece a una clase alta, burguesa, digamos, en Santiago de Chile, que de pronto está viviendo en medio de la dictadura de Augusto Pinochet, y que no capta a fondo, o quizás no quiere captar en un comienzo, de qué se trata realmente en el país. Y que gradualmente va entendiendo, a través de otras cosas, va entendiendo que está ante una dictadura y que debe asumir una posición frente a esto. A mí me interesaba mucho explorar esa alma humana, el hecho de sentir de pronto que familiares tuyos, amigos tuyos, eran partícipes y cómplices de una dictadura. Eso a mí me parecía central, porque creo que muchas veces la literatura, o películas también, se centran en héroes, que tienen todo claro desde un comienzo. Pero quizás en las dictaduras, lo más interesante son amplios sectores de la sociedad también, donde esas posiciones no están tan claras con respecto a cuál es el papel, la posición que uno, la persona va a asumir frente a una dictadura, y optan por el silencio, o por la, digamos, el pecado de omisión, de simplemente mantener una actitud de observación y de no comprometerse con lo que pudiera ser una lucha en contra de un orden dictatorial. Hay una novela de Jorge Semprún que, traducida al español, se tituló El largo viaje, que es bastante autobiográfica, y que trata de su paso por el, su peripecia desde que es detenido en la resistencia francesa y recluido en el campo de concentración de Buchenwald. Hasta que concluye la novela en el momento en el que los americanos, el ejército norteamericano, libera el campo. Y lo primero que hace el narrador, que es el protagonista de la novela, que se intuye que es el propio Jorge Semprún, es que marcha famélico, muy debilitado por un camino hacia una casa que está desde la que se divisaba el campo de concentración y que también se contemplaba desde el campo de concentración. Era una casa que él veía desde el campo todos los días cuando le sometían a trabajos forzados y a todas las penalidades que pasaba y donde veía a una señora rubia que tendía la ropa y tal. Y va hasta aquella casa, se dirige a la señora y le dice ¿Usted qué pensaba que pasaba ahí dentro? ¿Usted no se le ocurrió lo que nos estaban haciendo? Es decir, ¿cómo ha podido ser usted testigo indiferente de esta atrocidad, de esta monstruosidad durante todo este tiempo? Salvadas las distancias, aquí a mí una cosa que me ha producido mucha extrañeza y que he visto bien reflejada en esta novela de Roberto es que en España después de 40 años de dictadura franquista 10 años después llegaron los ecos de las dictaduras del cono sur latinoamericana y las atrocidades cometidas entonces. Había gente bien normal, bien pensante que te decían ¿qué barbaridad? ¿Tú has visto qué atrocidad? Y detenía a la gente por cualquier cosa y no había ley y era gente... Y le preguntaban ¿pero tú no sabías que eso había ocurrido aquí y que tú no hiciste nada? Es decir, y es verdad que eso se ve bien reflejado en esta novela de Roberto Ampuero. Yo creo que lo que tiene de original es que la heroína no es ninguna combatiente. Así es. Es una cómplice silente casi. Así es. Sí. Es interesante que menciones a Jorge Semprún porque es un lector, es un escritor al que yo he leído con mucho interés y atención y he tratado de aprender de él y recuerdo perfectamente esas escenas y en ese cerro en Weimar, en las afueras de Weimar donde estaba el campo de Buchenwald, el cerro se llamaba Ettersberg. Y él plantea, sí, se plantea esas cosas y también se plantea cómo es posible escuchar a Beethoven, escuchar a Mozart, citar a Goethe y al mismo tiempo estar respaldando activa o pasivamente esto que se está haciendo o esto que se hizo con los prisioneros de los campos de concentración. Yo viví, yo tengo una relación muy directa con esto también con la parte alemana porque desde niño yo asistí a un colegio alemán. Yo en realidad de los cinco años entré a un kindergarten, aprendí a leer y escribir primero en alemán y no tengo nada de sangre alemana. Me enviaron mis padres a un colegio porque era muy buen colegio, un colegio privado, excelente, la gente salía supuestamente muy disciplinada y se dedicaba a profesiones muy útiles, nunca a escritores como lo he hecho yo. Pero me enviaron a ese colegio y hice mi educación completa allí y posteriormente después cuando yo dejo Chile por la dictadura militar me voy al exilio voluntario, era muy joven, viví en total más de 15 años en Alemania. Entonces yo tengo esa relación y la recuerdo muy bien de cuando empiezo a adquirir la conciencia de que estoy entre profesores, bueno, que son todos alemanes, solamente la asignatura de castellano o español era obviamente, no era en alemán, incluso en mi, y eso se llamaba Spanish, o sea, teníamos en el programa de clase Spanish, y el resto todo era en alemán, con profesores alemanes, muchos, la mayoría, esto era en la República Democrática Alemana. Ah, perdón, no, en Chile, disculpa, en Chile, desde la infancia, profesores alemanes, entonces, y yo incluso siempre señalo, aprendí en ese colegio a hacer minoría, porque yo era una minoría dentro de mi propio país, dentro de ese colegio, por las lecciones de historia, por el idioma que se manejaba, por los referentes, no eran los referentes chilenos nacionales, sino que eran ajenos, pero me hizo, me hizo, me permitió sentirme minoría, y estoy muy agradecido de eso, dentro de mi propio país, porque me enseñó al final la tolerancia, como un efecto final, a ser tolerante y a ser capaz o tratar de entender a los demás y a otras culturas y a no discriminar por lo mismo, pero con el tiempo, yo me, y por la influencia de primos que no estaban en el colegio alemán, por la influencia de amigos que no estaban en el colegio alemán, empecé a plantearme algo que ellos me decían, esta gente, ¿qué es lo que hizo durante la guerra? ¿Eran nazis tus profesores? ¿O eran de la resistencia? Era un tema tremendo, porque eran mis profesores de la infancia y porque además yo no me los podía imaginar sino como buenos profesores, estrictos, pero amables y con los cuales yo me encontraba a diario y no podía imaginármelos en un papel de nazis, aunque estadísticamente, por lo menos, habían guardado silencio estadísticamente, digamos, frente a lo que había ocurrido en Alemania, la guerra no había terminado hace tanto tiempo, pero habían sido jóvenes por lo menos y ya tenían, si tenían 50, 60 años, tenían, habían tenido un papel dentro de, habían conocido a fondo la sociedad nazi, la Alemania nazi. Eso me marcó y me hizo tratar de buscar esa otra dimensión, porque hay una dimensión donde se agota, digamos, que se agota en la definición de la maldad humana, pero hay otro más, hay un paso más hacia el cual puede llegar la literatura y es tratar de explicar, no de justificar, tratar de ver por qué se llega en un momento a esa posición extrema que lo permite explorar la literatura. Y paralelamente a esto, y esto quiero, no me quiero explayar mucho, pero quiero mencionarlo, yo me eduqué, bueno, en un mundo chileno, en el fondo, muy conservador, que fundamentalmente apoyó, estuvo en contra del gobierno de Allende, yo fui comunista muy joven y para escándalo a mis padres y yo era en el colegio unos pocos, dos o tres, debe haber sido que éramos de izquierda y entonces yo me desarrollé en este mundo que era fundamentalmente antiallendista y después justificó, aplaudió, celebró, abrió champán el día en que estaban bombardeando el Palacio de la Moneda y bueno, estaba la imagen esta que yo tenía de los padres, de los padres de mis compañeros que habían celebrado eso pero al mismo tiempo yo tenía a mis compañeros, a los amigos con los que pasé toda la educación básica y media que también habían celebrado con sus padres entonces yo fui creciendo allí y eso a mí como novela, como ficción, como literatura, como problema siempre me atrajo esto de que el tema que es muy literario a la hora de lo que es la configuración de personajes que el personaje malo, malo, malo está solamente en los cuentos más básicos lo interesante es un personaje que en un momento opta por una alternativa éticamente injustificable es ver cuáles son los motivos que pudo haber tenido y cómo funcionó esa cabeza en los momentos en que aparecía la verdad en el momento en que llegaba una información como tú lo mencionabas ¿verdad? desaparecido aparece un cuerpo en el río Mapocho ¿cómo funciona la cabeza para justificar eso? para decir que bueno ahí está el cuerpo del torturado va por y lo vas viendo va por el río Mapocho aguas abajo ¿cómo lo ordenas dentro de tu cabeza? si estuviste también por decirlo así en un colegio donde se supone que te enseñaron las canciones de Schubert te enseñaron a amar cierto tipo de literatura te enamoraste tienes padres y eso como tema a mí en la otra mujer me persigue este tipo de personaje que va que no tiene nunca que no tiene desde un comienzo la claridad sino que la va adquiriendo lentamente que sale de la oscuridad a la claridad que sale de la confusión total a algo que le permite adivinar que hay una alternativa éticamente superior y eso está marcado por mi vida porque mis amigos de toda la vida estuvieron con Pinochet y tengo muchas historias muy detalladas de momentos también hasta de peligro donde algunos amigos uno que era hijo de un alto almirante chilero plantea cuando yo paso un momento por Chile que yo era un personaje peligrosísimo y que había que hacer algo al respecto para establecer una elección y a otros amigos que dijeron del colegio pero estás loco ¿qué es esto? estábamos todos juntos éramos todos niños en el colegio tú vas a hacer algo contra un puero lo que pasa es que ha perdido la cabeza es muy izquierdista pero no puede ser es el castigo lo que tú estás proponiendo entonces yo eso yo creo lo intento rescatar y colocar dentro de la literatura y por eso que mis héroes mis protagonistas no son protagonistas de solamente luz yo creo los protagonistas que son de luz y de sombra y eso es muy importante para mí justamente dando un paso hacia la realidad lo llamativo en el caso de Chile es que al contrario de lo que ocurrió por ejemplo en España donde la represión se abatió después de una guerra civil o en lugares como Argentina donde tuvo lugar después de una guerra de baja intensidad digamos de acciones terroristas en Chile ese reflejo ese reflejo defensivo por parte de la sociedad bien pensante y las fuerzas del orden las fuerzas establecidas se desencadenó con una enorme brutalidad sin necesidad de que existieran de que se sintieran amenazadas físicamente sino tal vez únicamente en sus propiedades y fueron capaces sin embargo de desarrollar un sistema represivo de una gran sofisticación y de una enorme crueldad y además bastante extenso la pregunta es ¿había que cerrar mucho los ojos en Chile para no ver lo que estaba ocurriendo o realmente con poco esfuerzo uno podía fingir que no estaba pasando nada? Yo siempre digo que soy un amante de Valparaíso que es la ciudad donde yo nací la amo esa ciudad realmente y digo que esa ciudad es una ciudad muy honesta porque es una ciudad que tiene muchas colinas cerros donde vive la gente y por lo tanto al igual que Viña del Mar que es digamos otro barrio en cierto sentido de Valparaíso y son ciudades muy honestas porque los cerros por sus desniveles obviamente no pueden ocultar la pobreza ni la miseria en el sentido de que hay barrios que son tradicionales muy buenos pero del mismo barrio tú alcanzas a ver casa donde habita digamos la pobreza y en ese sentido es una ciudad que te enseña a verla a menos que tú realmente no quieras verla Santiago es una ciudad en ese sentido hipócrita en Santiago de Chile hoy tú puedes recorrerla durante mucho tiempo y vas a ver un nivel de riqueza de primer mundo de Zürich de los mejores barrios de Hamburgo y no te vas a encontrar con la pobreza o va a ser difícil que la veas son ciudades como Santiago digamos que pueden ocultar cosas y yo creo porque hay que recordar también que fue un país profundamente dividido Chile puede ser esa otra cosa muy importante ideológicamente muy dividido donde el odio fue tremendo por lado y lado y yo lo sentí por lado y lado y lo lamenté también pero llega un momento en que la gente mucha gente nos vio muchos fueron muchos fueron los que cometieron la acción para eso se utilizó fundamentalmente a gente del ejército de una determinada profesión y formación que hacían el trabajo sucio pero también y conozco y he conversado con estos mismos compañeros de colegio donde te dicen yo no supe que esto era tan terrible yo sabía que no estábamos en democracia pero nunca imaginé que se llegaba a esto y cuando yo recibí haciendo información pensaba que esto era propaganda sí una exageración la guerra fría una cosa así y y y y yo sé que esto es un terreno muy delicado porque no hay forma de corroborar eso pero como yo tuve esa relación de amistad con esta gente y la conocí y la conozco desde hace tantos años en algunos momentos puedo llegar a a mirarlos y sentir la mirada que me están diciendo absolutamente la verdad y entonces eso hace particularmente difícil las simplificaciones en Chile yo creo que ese es un tema por ejemplo que para la literatura es riquísimo elaborar qué elementos qué qué experiencia qué mentiras también o qué vendas tenían o tienen las personas en un determinado momento para no ver ciertas cosas que a lo mejor escogen no ver o no ven o ven y justifican porque hay de todo aquí hay una una variedad tremenda pero a mí como escritor y como persona me parece que esto de la simplificación entre quienes estudiaron a favor y en contra eso es una simplificación útil en política me imagino pero que a la literatura no le basta porque la literatura busca los trasfondos busca lo que hay la otra dimensión esa que permanece oculta y ahí está la posibilidad tremenda de la ficción es decir porque tú lo hablabas al comienzo también esta realidad y ficción yo sé que muchos de mis amigos por ejemplo con los que rompimos relaciones durante mucho tiempo tienen una determinada experiencia y nunca hablarían de ella ante un periodista es decir el camino periodístico está cerrado pero esa misma experiencia compartida con alguien que es escritor o siente que es escritor puede alimentar novelas de hondo contenido humano y yo por ahí también avancé con la otra mujer la otra mujer llega a una decisión drástica se da cuenta que ha estado engañada o que no ha querido ver porque también son cosas como esas que inciden y que debe actuar y ella actúa al final y cambia se convierte en otra persona incluso físicamente se convierte en otra persona incluso cambia de barrio porque quiere ver la experiencia salir del barrio seguro protegido por las instituciones militares y el aparato de seguridad a un barrio donde hay razas del ejército o de la seguridad del Estado chilena y se da cuenta que solamente sintiendo eso es decir pasando a ser la otra mujer otra mujer pasando al otro barrio a la otra calle al otro bando podía entender a fondo lo que estaba pasando y asumir una posición entonces haces decir a uno de tus personajes en la otra mujer la guerra principal se libra entre el olvido y la memoria y la misma novela concluye así dice tengo una misión en esta vida relatar con el fin de que nada de lo auténticamente acaecido se olvidara la historia que leí en el manuscrito que una mujer me entregó una nevada noche de invierno en Berlín y que desconocidos me hurtaron una noche de verano en Valparaíso hay como un imperativo en tu escritura de la lucha contra la olvida y esto es un tema que trasciende la historia reciente de Chile primero yo estoy también soy un convencido que la historia es al final todo aquello que no pudo ser borrado como dirían computaciones deleted lo que no pudo ser borrado porque siempre hay intereses de lado a lado que luchan por borrar ciertos aspectos ciertos elementos ciertas etapas de la historia yo nací en un país donde por ejemplo donde la inmigración es muy fuerte la inmigración inicial es muy fuerte lo sabemos me refiero tanto a españoles como a los que llegaron europeos que llegan en el siglo XIX y sobre todo las zonas que son hoy del sur de Chile que son muy prósperas en términos económicos nosotros como sociedad hemos tendido a olvidar y lo hemos hecho también a través del aparato de educación y a través de la prensa y de todos los medios de comunicación digamos nos hemos olvidado hemos olvidado como país el origen inicial de la propiedad de esa tierra desaparece desaparece se piensa que quizás esas tierras empezaron a tener propietarios en 1880 1910 y desaparece realmente sus propietarios ancestrales y sobre eso está basado también gran parte de lo que es la construcción de la nación chilera y en los últimos años y por eso lo estamos viendo con más fuerza resurgen las demandas de pueblos ancestrales bueno Mapuche por ejemplo con mucha claridad que es al plantearlo y lo plantean de distintas formas algunos políticamente otros con violencia están planteando en el fondo están diciendo quiero que la historia sea revisitada porque esta nación se ha montado sobre un olvido que es este y lo que ellos están haciendo es o están tratando de que no se olvide eso pero es el mundo en que yo crecí viví también y vive la mayoría de los chilenos es un olvido sobre el cual nosotros hemos construido eso es un elemento por ejemplo interesantísimo a la hora de formar la nación o también durante muchos años la izquierda chilena que es muy poderosa muy influyente y jugó un gran papel en la época digamos de la transición a la democracia junto con la democracia cristiana al establecer o al continuar en cierta forma el modelo económico heredado de la época del régimen militar pero democratizando el país esa izquierda por ejemplo se basa durante largos periodos en el silencio de lo que fueron las experiencias de digamos de Berlín Este 1953 Budapest 1956 Praga 1968 y por otro lado y lo decíamos con la otra mujer un sector de la derecha cultural también digamos la cultura derecha se basa también o trata de olvidar aquello que se cometió durante la época del régimen de Pinochet es decir los países tienden a montarse y a construirse sobre la base del olvido y allí es donde está el papel del intelectual incómodo molesto si es alguien que llega y te dice estás bien sentado allí pues yo traigo aquí una inquietud te quiero meter una piedrecilla en el zapato y dices quiero hacerte la vida incómoda y eso es lo que ocurre con las novelas con muchas de ellas y yo creo en ese sentido que una novela como la otra mujer lo que hace es que está planteando esto quiero recordar no quiero que esto se olvide pero sin entregar respuestas fáciles simplistas esquemas y lo mismo hecho con nuestros años de Origo una novela que tú también conoces recordar cosas que muchos preferirían olvidar sobre lo que ha sido el régimen de La Habana Roberto Ampuero es uno de los novelistas de los escritores latinoamericanos más no sé si estará de acuerdo él con esa definición más lejanos del paradigma del realismo mágico y de los estereotipos que circulan acerca de la literatura latinoamericana y es un escritor prácticamente cosmopolita si hubiera que definirlo de algún modo seguramente eso tiene que ver con los 37 años que ha pasado fuera de su país de origen y con el hecho de que su conciencia y su representación de la vida se ha formado en lugares como Chile Cuba las dos Alemanias Suecia y Estados Unidos sin embargo se nota que en tus novelas al menos en las cuatro que yo conozco hay algunos países que ocupan un espacio muchísimo mayor es decir naturalmente Chile pero Cuba si tiene desempeña un papel central casi de protagonista y los personajes cubanos desde el detective Cayetano Bruglé que protagoniza varias de de tus novelas hasta la novela más autobiográfica Cuba está muy presente ¿qué papel desempeña en cada uno de estos países? ¿en qué medida crees que ha empezado en tu obra? Sí bueno Chile comienza como el referente principal por el hecho de que ahí está la memoria inicial mía pero también yo me quiero decir que como escritor me formo fuera de Chile no pertenezco a la tradición chilena literaria o la nunca formé parte de lo que es la escuela usual literaria de Chile que era mucha gente a través de los talleres literarios que se partían en Chile José Donoso Antonio Escármeta y no pertenezco para nada a esa tradición Cuba juega un papel importantísimo porque en un momento estuvo atada a mi utopía una utopía política una utopía que abracé en la juventud y pensé que realmente era una alternativa para Chile una alternativa de desarrollo lo creí y cuando voy a Cuba vivo en Cuba para hacer las cosas para decirlo con una frase me convencí de que eso no lo quería para Chile era 1973 cuando yo llego a La Habana en 1973 y cuando yo fui comunista ingresé a la juventud comunista en Chile y renuncio a la juventud comunista en La Habana en 1978 lo estuve viendo está en un material en un texto también fotografiado porque guardé siempre esa copia increíble en 1968 en La Habana siendo joven digo no esto no lo quiero y renuncio a la juventud comunista ese documento está fotografiado incluso en nuestros años de Olivo para mi fue muy importante fue un acto de decencia personal en el sentido que bueno otros pueden pensar que sigue siendo un modelo pero sería un tema de otros el mío era esto no lo quiero para Chile y esto es clave para mi y tampoco quería a Pinochet eso era un momento difícil difícil como experiencia personal porque quien abraza la causa comunista abraza toda una causa que es como una fe y es una fe en ese sentido fantástica porque te da explicaciones para todo yo cuando era miembro de la juventud comunista me sentía muy tranquilo porque sabía qué tipo de compañera debía tener eso era importante me lo entregaba la ideología y sabía qué tipo de Chile de patria había que construir y cuando rompo con esto y sabes que en tu país además hay un régimen que tú rechazas caes en el vacío total donde no hay ninguna explicación que te acomode que te apoye que te agupe y tienes que buscarla tú mismo es una situación extraordinariamente difícil compleja sobre todo si uno es joven o sea cómo justifico yo ahora qué es lo que quiero soy un traidor soy un mal agradecido hacia dónde voy porque así comienzan los traidores yéndose del partido y abrazándolas eso lo escucha uno esa parte de tu educación entonces el miedo a sí mismo de pronto la desconfianza en tu propia individualidad en tu propia capacidad de reflexión personal y fue para mí doloroso porque la gente piensa que cuando uno cambia tiene un cambio tan profundo en política como ese muchos críticos tratan de presentarlo como algo frívolo un acto frívolo fácil como cambiarse en Chile existe el concepto de cambiarse la camiseta es como cambiarse de camisa ojalá fuese algo tan sencillo realmente no lo es pero jugó entonces y juega por lo tanto una un rol muy importante en lo que es mi formación y así como dije esto yo no lo quiero para Chile con mucha claridad y renuncio por lo tanto en 1978 así también me convencí de que aquello que yo quería para Chile era lo que debía hacer también lo debía exigir para Cuba elecciones libres fin del exilio fin de la policía política derecho a los partidos políticos de organizarse eso para mí fue clave y después está la experiencia también de Alemania me he hablado bastante de lo que fue Alemania la importancia Alemania en mi vida el hecho de que conocí también Alemania Oriental durante dos años después me fui a Occidente yo salí de Berlín Oriental a Bonn que era un statement político muy claro en el primer momento en que pude volver a salir de Europa del Este porque en esa época el mundo estaba dividido y mi pasaporte estaba vencido no fue fácil y estabas dando no solo un paso físico sino también un paso ideológico ideológico claro y después la experiencia sueca debe estar un tiempo allá que durante mucho tiempo para muchos que habían hecho este cambio aparecía el mundo escandinavo como una alternativa interesante que era como a medio camino supuestamente entre aquel socialismo centralista en términos económicos y de partido único y el capitalismo como se llamaba salvaje era un camino intermedio fue interesante y juega un rol también y finalmente bueno en los últimos 12 años yo viví en Estados Unidos yo creo que la reflexión sobre Estados Unidos porque todas las reflexiones tardan años tardan años en aparecer en expresarse literariamente ya viene obviamente se expresa eso a través de columnas pero no tan rápido a través de novelas aunque ya está en varias novelas en Estados Unidos presente tú combinas tu actividad literaria con la profesión de profesor aunque no es la única que has desempeñado porque si no me equivoco has estado en el sector inmobiliario en algún periodo de tiempo tengo leído sí sí es cierto con mi mujer tuvimos una empresa de inversión que en Chile en Viña del Mar que al final la maneja mi mujer en Estados Unidos ahora que se dedica a actividades inmobiliarias de inversión inmobiliaria en Estados Unidos sí ¿qué es lo que casa mejor con la escritura el inmobiliario o la enseñanza? yo me alejé de eso porque primero no tengo dedos para el piano pero no obviamente la enseñanza y la escritura creativa la enseñanza y la escritura creativa calza absolutamente esto es es un mundo muy diferente muy ajeno y más allá de la motivación económica has dejado ver en alguna ocasión que aparte de ser una forma de ganarte la vida la actividad de profesor te resultaría necesaria para seguir escribiendo porque has dicho me angustia ser solo escritor es muy autorreferente escribir es un oficio demasiado solitario así es sí el hecho de enfrentarme dos veces a la semana los días martes y jueves a alumnos en el sentido positivo del término de compartir con ellos de compartir la experiencia que no tiene y sobre todo en el ámbito de la escritura creativa escuchar de ellos y escuchar las sensibilidades que tienen ver y sentir como su reacción por ejemplo ante cosas como las nuevas tecnologías me ayuda infinitamente me ayuda infinitamente a entender mejor el mundo que pasa fundamentalmente por los jóvenes yo creo que que uno en esta época muy tempranamente queda de modé en el sentido también del conocimiento tecnológico frente a los hijos así antes nosotros necesitábamos 30 o 40 años para llegar a estar a la altura de nuestros padres hoy tecnológicamente los muchachos muchas veces a los 14 16 años ya saben mucho más de todo lo que vas a aprender en manejo de computadora y esto se desarrolla a diario cada vez más la distancia es irremontable ese tipo de jóvenes me atrae enormemente me mantiene como si fueran unos buenos profesores de gimnasia intelectual pero también hay algo que me interesa mucho en Estados Unidos que es lo que que me digamos disfruto en Estados Unidos mucho y es la diversidad racial y cultural en mis salas en mis aulas hay alumnos que bueno que vienen desde no sé hay alumnos que son de Irak de la India de América Latina de Alemania de Vietnam de Corea de China y esa diversidad de experiencia hay gente que acaba de llegar eso me parece extraordinario que acaba de llegar y que son muchas veces muy destacados estudiantes y lo siguen siendo después como profesional esa experiencia para mí también es esa experiencia imposible de recoger a través de la escritura a través de la o de la literatura esa relación fresca con el mundo me la dan fundamentalmente los alumnos no los colegas porque también están como un poco estancados en cierta forma nos vamos estancando en el tiempo sino que estos jóvenes que traen todas estas inquietudes y sus visiones del mundo y sus visiones de la música sus visiones de lo que el cine de lo que valen las cosas o no valen de su sueño y realmente es apasionante poder aprender de ello has dicho Roberto en alguna ocasión te hubiera gustado ser investigador privado o espía y tengo que decir que concretamente en esta última novela se advierte una destreza en el trazado de situaciones en la que entran en juego la tensión los servicios secretos la seguridad sin sin ser demasiado explícito hay un dominio de ese tipo de situaciones que resulta bastante notable supongo que tiene que ver también con alguna afición literaria al género tiene que ver con la literatura pero también tiene que ver con la vida con mi vida personal y tú eres una Miguel tú eres una persona que también conoce muy bien estas relaciones y conflictos entre este y oeste o lo que fue el conflicto y la guerra fría por países que conoce y si bien por un lado este tipo de temática entra en mi novela a través de autores como yo Le Carré por mencionar a alguien que es fundamentalmente teórico y que también por cierto estuvo en Bonn donde yo viví un tiempo también entra mucho esto a través de los aires que uno respiró en La Habana que era el momento en que yo vivía en un país todavía muy vital en términos de su proyecto histórico y su apoyo a movimientos revolucionarios de América Latina Es que La Habana también era la frontera de la guerra fría Era la frontera de la guerra fría Exactamente Y además estaba la presencia de una u otra forma norteamericana de la CIA que tratando de contrarrestar el modelo cubano dentro de Cuba Eso lo sabía lo sentía uno y sentía y veía gente que se notaba cuál era su rol y a qué se dedicaba Entre otras cosas recuerda que yo menciono en nuestros años Verde Olivo que cuando yo me caso con esta joven cubana éramos dos muy jóvenes 20, 18 años el testigo de quien fue mi mujer en ese entonces que un matrimonio tan joven duró muy poco además por lo mismo era Manuel Piñeiro que es una persona legendaria en América Latina porque era el encargado de infiltrar América Latina desde Cuba o sea su enemigo principal Movimientos guerrilleros movimientos guerrilleros su enemigo era la CIA entonces una cosa que yo lo sentía lo palpaba en el aire y en sus estilos y después fui durante varios años más de 12 años corresponsal en la ciudad de Bonn y previamente había vivido en Berlín Oriental que era la ciudad dividida digamos y la ciudad de la Guerra Fría por Antanomasia y Bonn que era la pequeña ciudad de la que habla John Le Carré donde estaba era la economía más poderosa de Europa nuevamente lo es pero en una ciudad pequeña donde estaban todas las embajadas del mundo comunista del occidente donde se encontraba la tensión también norte-sur este-oeste es decir ese tipo de mundo ese tipo de ambiente lo fui captando sintiendo entonces llega mi novela no solamente a través de la lectura de que pudiera ser Frederick Ford por ejemplo sino que también de la vida de sentirlo de palparlo de entrevistar a cierta gente Marcus Wolff por ejemplo no sé personajes interesantes como hay alguna que he leído no sé si es una información exacta o errónea que tu padre tuvo alguna colaboración con durante la Segunda Guerra Mundial con los servicios de información norteamericana lo que él cuando es muy joven y Chile era un país dividido es muy interesante estaba hablando de la Segunda Guerra Mundial de la época del nazismo Chile era un país muy dividido entre quienes apoyaban a Hitler y las fuerzas que eran anti-hitlerianas y mi padre en ese momento lo que hace es su trabajo es distribuir material en contra de lo que llamaban el eje distribuir la información en la ciudad de Valparaíso con Santiago y ese fue fundamentalmente su trabajo y después bueno ya se dedicó a la actividad comercial marítima pero él siempre está muy orgulloso y lo plantea tiene un diploma muy interesante que está en su casa de que él en el momento tuvo que decidió digamos luchar en contra de la unión en contra del eje en lo que podía ser en ese momento en Chile también tiene otra etapa muy interesante mi padre y es que él renuncia a su ciudadanía francesa cuando la guerra de Argel y eso es también un acto muy interesante muy político de su parte era chileno francés porque su madre era francesa entonces mi padre a mí siempre me asoró por las decisiones que tomó en términos individuales nunca meritó ningún partido y esos planteamientos los hizo y vivió acorde con él hoy es un hombre de 84 años y plantea esas cosas con digamos con mucha claridad y con gran orgullo también con motivo hay para ir a un tema menos épico hay un asunto que está presente perdón te voy a decir es muy interesante porque hay un momento en que mi hermana que está vive 37 años está casada con un inglés en Londres más años que yo ella viaja a Chile y va a averiguar por el estatus de mi padre y a la embajada francesa entonces la reciben atienden y le dicen su padre no es francés pero cómo no y esa parte de la historia la había olvidado contar mi padre y le dice no aquí es una renuncia es un acto hubo varios franceses en ese momento en Chile que que renunciaron y entre ellos está su padre a la a la ciudadanía y lo interesante es que cuando de gol viaja a Chile en los años 60 hace una visita a Chile las la la llega a la casa de mi de mi abuela la francesa a preguntar por mi padre para ver a qué se dedicaba él porque de gol iba a llegar a Chile muy muy interesante pero eso pero te quería mencionar eso ese capítulo iba cambiando de tercio es decir que hay un asunto que se encuentra que resulta recurrente en tu obra que es la inquietud la observación por la vida de la pareja si y en los amantes de Socolmo está también reaparece en esta en esta última novela en la otra mujer esa como decirlo esa sensación que uno puede tener de que se puede convivir con un extraño que se puede llegar a descubrir al cabo del tiempo que han transcurrido décadas y décadas de convivencia con alguien a quien no se ha llegado a conocer y que se descubre una vez desaparecida si es un tema que me apasiona porque en realidad si nosotros pensamos bien no nos conocemos a nosotros mismos bien y a veces nos sorprendemos de las cosas de que somos capaces o de que no somos capaces y eso también me interesa explorarlo y ahí está el poder de la literatura poder explorarlo en términos de novela dentro de una pareja y si en la novela Los amantes de Estocolmo está basada fundamentalmente en los celos en los celos de un hombre que en Estocolmo descubre de pronto en la cartera de su mujer un trozo de lencería que erótica claramente erótica que nunca ha visto y obviamente tiene dos caminos enfrentar a su mujer y decirle esto de donde viene o tratar de averiguar lo que sospecha que hay un amante y tratar de ubicar al amante y encontrarlo y de ahí arranca la novela y está lo que está en el sustrato de esto es obviamente que no conoces o sospechas donde puedes sospechar en la otra mujer estos celos son retrospectivos porque el descubrimiento se produce una vez desaparecido el coño así es ese es un tema que me interesa me interesa el tema del amor pero también acompañado del desamor el momento en que se pierde algo que tan difícil de definir como es el amor pero el momento en que algo se pierde amor y desamor eso me interesa me interesa el tema de los celos también como un motor para investigar explorar a un personaje el tema de la infidelidad y de las sombras de luz de los espejos que se pueden utilizar para esto y eso está vinculado a nivel individual con este tipo de temas pero a nivel social y lo vemos en la otra mujer también con cosas que tienen que ver con el reengaño con la sociedad de luz y sombra con represión con la memoria que se pierde con la memoria que se recobra con lo que se quiere saber lo que se oculta creo que hay un correlato muy claro entre la experiencia individual quizás a nivel pasional dentro de una pareja y por otro lado lo que la sociedad es capaz de hacer bajo determinadas circunstancias son diría yo que dos caras de la misma medalla como se va acabando el tiempo yo no quisiera acabar con la sensación de que he monopolizado las preguntas a Roberto Ampuero de modo que si hay alguien que quiera formular alguna cuestión desde el público le invitaría a que aprovechara el momento sí un momento que hay un micro le quería preguntar a Roberto que cómo es su relación ahora con Chile después de haber ido tanto tiempo fuera cómo se relaciona con Chile esa es una pregunta dificilísima de grado yo esa relación no me la impongo me dejo guiar sencillamente por los sentimientos tengo una situación bastante digamos vamos a decir afortunada en el sentido que cuando siento el deseo puedo ir cuando siento el deseo de estar allí voy pero sí tengo la convicción de que Chile que es mi referente principal es no es el único espacio donde yo pueda vivir o tenga que vivir es uno más tengo los recuerdos pero también tengo la sensación de que cuando llego cuando he vuelto el tiempo no ha pasado en vano para ninguno de los dos ni para mí ni para Chile hay en el imaginario de mucha gente que vive fuera de su país esta idea a veces de que el país te está esperando que la gente te está esperando que como que todo se ha detenido y que comienza como una película ¿verdad? a funcionar como en un teatro de provincia cuando vuelven a conectar el rollo y cuando tú llegas y es interesante descubrir que todo siguió es como cuando uno se muere y pudiera volver todo siguió a pesar de que estás muerto todo siguió subido quizás solamente los personajes más cercanos en tu vida los padres están pensando en ti a diario pero se va se va uno así se va el país se va uno también y yo creo que lo interesante es no caer en el asunto este de lamentar esa situación no sentirlo como una pérdida sino que el otro país de aquel donde uno está o los países donde he estado entenderlos como un aporte un enriquecimiento un aporte a tu identidad y detrás de eso está esa convicción también de que la identidad nuestra es una cosa muy fluida que se va formando a través de distintas influencias distintos nutrientes hola buenas tardes muchas gracias de tu conferencia gracias a Casa de América por nos dar esta oportunidad yo soy de Brasil siempre tuve un verdadero odio por Pinochet y los dictadores argentinos los míos yo podía luchar con ellos directamente entonces tú tu perfil más o menos me ayuda a poder preguntar algo que no entiendo sobre Baltazar Garzón cuál es tu opinión podría ser más preciso no entiendo la pregunta si Baltazar Garzón lo ubico perfectamente yo no sé lo que está acontecendo con él aquí entonces quería saber cuál es tu opinión tú has vivido aquí en Alemania aquí al lado y desde Chile yo creo que Chile es un país muy agradecido en relación al juez entonces quería saber cuál es tu opinión tu análisis sobre esto cómo hablas que la literatura busca el trasfondo del fato tú has analizado eso alguna vez o no la situación actual del Baltazar Garzón que está siendo juzgado y todo eso yo sé yo sé eso conozco el papel también importantísimo papel de Garzón en lo que es el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos en Chile y también sé que enfrenta una situación en España pero complicada en términos de las penas que pudieran acarregarlo pero no conozco en detalle la situación no lo he estudiado en detalle no es un tema que yo haya seguido en detalle su situación hoy actual pero lamento no estoy en condiciones de pesar disculpa yo solo decirle a Roberto que como él ha vivido en las dos Alemanias y nació en Valparaíso y ha citado a De Gaulle De Gaulle hizo un viaje efectivamente a Chile y desembarcó en Valparaíso entonces era canciller un alemán que era Filippi entonces Filippi le recibió se formó un atasco monumental para llegar hasta Santiago y el propio canciller lleno de banderas bandas e insignias se bajó allí a ordenar el tráfico y le preguntaron a De Gaulle que qué pensaba de Alemania en aquel momento y él dijo miren a mí me gusta tanto Alemania que la verdad es que prefiero que haya dos Sí, sí es muy interesante Una última pregunta Es una pregunta bastante simple ¿Qué sentirías tú como un gran usuario de las redes sociales si de un momento a otro nos quitasen el acceso a información y el acceso a intercambiar ideas con tus autores tus cantantes favoritos o con tus ideologías? Es una bueno veo que es una pregunta hipotética ¿qué sentirías? Obviamente me opondría a eso y espero que no que no ocurra pero yo creo que las redes sociales han ganado un espacio indudable creo que se va a seguir fortaleciendo su papel su influencia son espacios importantísimos creo que puede haber avances de retroceso o sea de retroceso en algún momento pero creo que estas tecnologías están allí para instalarse y para seguir desarrollándose y convirtiéndose también en otras cosas más complejas y que puedan ser capaces de comunicar a los individuos alrededor del mundo pero son claves y que no se han se han convertido en el mundo y que no se han convertido y que no se han convertido y que no se han convertido pero también sabemos que al mismo tiempo gran parte de estos levantamientos que se produjeron que se están produciendo en países árabes fueron posibilitados en términos de articulación gracias a Twitter por ejemplo o Facebook no es que ellas sean las causas digamos socioeconómicas también del descontento pero si permiten la articulación y es posible tú tienes toda la razón y eso ha habido denuncia en el sentido que determinados regímenes han logrado bloquear paralizar imposibilitar la comunicación de las redes sociales dentro de sus propios países ahora sí que si la última sí bueno yo nada más decirle a Roberto aparte de felicitarle por esta charla a los dos ha sido espléndida yo he tenido gusto de leer la novela he disfrutado mucho con la novela la otra mujer pero he descubierto en la charla de hoy que para mí el título es ambiguo entre comillas así es porque por un lado el personaje de Isabel se transforma cuando descubre la realidad que ella no quería haber encontrado se transforma en otra mujer pero por otro lado la amante siempre es la otra así es y como en esta novela existe Isabel que se transforma y la amante que existe hay dos otras mujeres absolutamente y eso se ha conjugado un poco entre amante y transformación en un título y a mí hoy he descubierto que realmente el título era tan confuso pero a breve sí es una ambigüedad que busqué y tú lo has descrito de forma muy precisa la otra mujer inicialmente es la amante que ella necesita buscar pero Isabel se convierte en otra mujer para conocer su propia vida para sí misma hay un proverbio cubano que dice solo el mar conoce el fondo del barco muchísimas gracias a todos muchas gracias muchísimas gracias a Roberto Ampuero gracias a la Casa de América y también creo que es justo decirlo a la editorial La Otra Orilla que por fin repara una paradoja que es que un importantísimo autor que escribe en nuestra lengua sea poco conocido y mal distribuido en España de modo que muchas gracias gracias